Buenas tardes amigos de Yo Pesco y de Pescador. En este vídeo os voy a mostrar unas novedades que nos han llegado de una marca nueva que vamos a trabajar, que se llama la marca Mechanic Lures. Lo que os voy a presentar es un paseante sumergido que mide 115 milímetros y es sinking. Pesa 20 gramos y medio y viene con anzuelo y anzuelo triple de la marca Decoy. Fijaros, que es colores más pescones. Auto walker 115 s sinking. Ahora fuera os enseñaré los colores a plena luz del día. Y os enlazaré con algún vídeo de YouTube para que veáis cómo nadan. Son espectaculares. 115 milímetros, 20 gramos y medio. Vamos, no hay que salir fuera. Desde aquí se ven los colores. Fijaros. Delante un anzuelo simple y detrás un triple. Color bloody albino. Auto walker. Uno de ellos. No hay que salir fuera. Fijaros qué color. Color blue smelt. Plata nácar por debajo. Verdoso. A veces enfoca. Ahí lo tenéis. Color green mullet. Pepino de color. Fijaros qué color. Plata por debajo. Niquelado. Color mirror. Triple mirror. Auto walker. Recuerda, auto walker de mechanic lures. O lures. Otro color. Qué colores. Y os voy a enlazar para... Mirror sardine. ¿Vale? Espejo sardine. Y... Love beer. Pues nada. Aquí los tenéis. Desde ya disponibles en yopesco.es y en pescador. Tienes. 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 Tienes.